Hola, soy Martín Fernández y hoy vamos a ver unos ejercicios con chisi para el correcto fortalecimiento muscular, sobre todo a nivel tendinoso y ligamentoso. Verán diferentes tipos de agarres en los que lo importante es buscar el equilibrio entre la presión del agarre de la mano, pero sin bloquear las articulaciones de muñeca, hombro y codo principalmente. Gracias por ver el video.